Resultado final premiado al 2, Plan Boet 0. Partido en el que empezamos dominando durante 15-20 minutos. Incluso tuvimos ocasiones para marcar y estar más animados. Y nos aprovechamos, el rival se crece, se mete en el partido y casi al final de la primera parte nos meten un gol de córner. No están creando mucho peligro a balón parado. Y bueno, la segunda parte ni siquiera llegamos a portería y la actitud no fue bajo mi punto de vista la correcta. Un mal partido y felicitar a Premio Edal que sí que jugó con ganas y con intensidad.